El Instituto Nacional Electoral presentó las medidas de seguridad y blindaje con que cuenta el Centro de Consulta de Padrón Electoral, para evitar el mal uso de la información, como recientemente ocurrió con la empresa Amazon. Este centro cuenta con terminales de consulta de última tecnología, tiene diversas herramientas para poder consultar las bases de datos, pero no solamente consultarlas, sino poder hacer explotación de las mismas, que quiere decir esto, que pueden hacer las consultas, que quieran sobre toda la información ahí dispuesta. En el lugar se aplica la última tecnología para que los partidos políticos puedan consultar el padrón electoral y la lista nominal, luego de que el Consejo General del Organismo restringió el acceso de estos datos vía discos. Por primera ocasión, a raíz de estos lineamientos recién aprobados, la información que se entregue no contendrá datos personales, datos como son domicilio, entidades de nacimiento, fecha de nacimiento, en fin, otros datos que son sensibles. Los partidos políticos deberán acreditar al funcionario encargado de realizar las consultas en dicho centro, además de que existen candados para que los partidos políticos no puedan obtener los datos por ningún medio impreso o electrónico. Con información de Luis Rodríguez y Zajib Ramírez e imágenes de José Luis Leone. Notimex.